Buenas tardes, ¿cómo andan? Ya estamos en la bajadita de la semana con clima primaveral en Montevideo y así está reapareciendo la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo te va, Natalia? Muy bien, Martín. Con clima primaveral en algunas horas, en otras vuelve el invierno. Estamos en ese momento del año en el que hay varias estaciones en un día. Contraste de temperaturas mínimas y máximas, amplitud térmica, dicen las y los meteorólogos. A pesar de... O sea, todos los estados del tiempo pasan con muchísima información en estos días. Sí, son días muy movidos. Por ejemplo, tema importante, les contamos que la justicia le otorgó el beneficio de la libertad anticipada a Alejandro Astesiano, el ex jefe de la custodia presidencial, quien de todos modos por el momento sigue preso en Florida, donde estuvo recluido durante los últimos casi dos años, debido, en este caso, a que la fiscal Daniela Revelo tiene un plazo de seis días para apelar la decisión de la jueza de cuarto turno del departamento, Noelia Gutiérrez, y todavía no ha tomado la decisión. A fines de julio, la defensa de Astesiano solicitó el beneficio de la libertad anticipada, dado que su cliente estaba cerca de cumplir dos tercios de su pena. En la resolución, la jueza Gutiérrez señaló que el informe técnico destaca que el penado tiene buena conducta, carece de sanciones disciplinarias, realiza actividades para redimir su pena, y ha tenido buen relacionamiento con sus pares y con funcionarios penitenciarios. Además de este tema, vamos por otros. Repasamos los titulares. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos recibió a la fórmula frenteamplista y tras el encuentro, el candidato Yamandú Orsi dijo que si es presidente intentará agilizar la búsqueda de la verdad. Este viernes hay paro de maestros y maestras en Montevideo debido a una agresión múltiple en una escuela. La madre de un alumno golpeó a una maestra, a un auxiliar de servicio y a la directora del centro educativo. Además, este viernes habrá paro docente en los liceos capitalinos por reiterados hechos de violencia. El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios presentó un recurso de avias corpus sobre el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez, ex compcar. Piden que en un plazo de 250 días se atienda el hacinamiento que asciende al 120%. Cerca de 10 personas fueron estafadas por la empresa Grupo Larrarte en un esquema de inversión vinculado al ganado. El profesional que representa a las personas denunciantes señaló que la maniobra de estafa supera el millón de dólares. La fórmula del Partido Nacional Álvaro Delgado y Valeria Ripoll presentó el tercer paquete de propuestas de cara al programa de gobierno. En este caso, las medidas están orientadas a la discapacidad. La Administración Nacional de Educación Pública presentó su nuevo portal de inscripción digital para los y las estudiantes que ingresen a centros educativos públicos de educación básica integrada en 2025. El Instituto Nacional de Cooperativismo junto con CUDECOP presentaron a la ciudad de Colonia como la capital nacional del cooperativismo 2024. El Congreso de España aprobó una propuesta del opositor Partido Popular con la que se insta al gobierno de Pedro Sánchez a reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela y, por lo tanto, como presidente electo ilegítimo del país caribeño. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó este jueves que si Occidente toma la decisión de permitir que Ucrania ataque lo profundo de su territorio con armas de largo alcance, significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia. Nos pueden ver en vivo a través de tvciudad.uy en todos sus dispositivos, también por YouTube y nos pueden escuchar por la radio de la Universidad de la República, unirradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. En este caso porque los candidatos presidenciales tienen una agenda muy nutrida por estos días y anda cerca de ellos Diego Martini que ya nos dirá dónde y por qué. ¿Cómo te va, Diego? Martín, Natalia, buenas tardes para todas y todos. Así es, centro de exposiciones de Arlatu donde en unos minutos, en una actividad de Endeavor, una actividad anual que invita justamente a distintos políticos este año será la particularidad, año electoral, y tienen la presencia de los cuatro principales candidatos hablamos de Samanduorsi, hablamos de Álvaro Delgado, hablamos de Andrés Ojeda y de Guido Manín Ríos que van a estar presentes en este evento que también contará con la presencia del presidente de la República Luis Lacalle Pou y de alguno de los ministros, vamos a ver de quién tendremos la palabra. Se rigen las nuevas normas vinculadas al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, es tema del móvil de Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Natalia, buenas tardes para ustedes. Relativizar esto de la primavera porque está bastante fresquito a esta hora de la tarde y contarles que hoy vencía el plazo justamente para los canales de televisión que brindaran el detalle de los costos de la pauta publicitaria justamente para los partidos políticos campaña publicitaria que formalmente comenzará el próximo 27 de septiembre en algunos minutos estaremos conversando con uno de los directores de la URSEC para ver cómo van a ser los controles y si todos los canales hicieron efectivo esta información en la jornada de hoy. También hay un diccionario que habla de la política uruguaya aunque lo que dice no sé si le gusta a la dirigencia. ¿Cómo te va, Julieta Núñez Tomás? Bienvenida. ¿Cómo estás, Martín? Muy buenas tardes. No sé si le gusta a la dirigencia pero yo ya lo estuve leyendo y a mí me gustó bastante. Este diccionario de la política uruguaya es un libro que se va a presentar hoy, 8 y media, aquí en el Café La Diaria, en Bacacay y Buenos Aires. El editor de este libro que tiene ilustraciones y definiciones muy interesantes y también divertidas sobre políticos y políticas uruguayas es Marcos Morón y vamos a estar en unos minutos nada más hablando con él desde aquí, desde donde se va a realizar la presentación. Otro adelanto desde el colectivo de personas con discapacidad pertenecemos, cuestionan que en este momento se hagan propuestas a propósito de sus problemáticas, ahora después de que la fórmula del Partido Nacional presentara una serie de medidas a aplicar en caso de ganar las elecciones. Obviamente estamos pensando en darle a esta Secretaría de Capacidad, además de los presupuestos que los organismos tienen en la materia, un presupuesto de cerca de 20 millones de dólares que está previsto en nuestro programa de gobierno en la parte económica. Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo buscando soluciones sobre este tema, incluso se le trató de contactar, pero me parece que hacerlo ahora, justo en este momento, es hacer política con la discapacidad. Empezamos ahora a desarrollar la información, a profundizar y retomamos el asunto de portada porque la justicia le concedió el beneficio de la libertad anticipada al ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, tras dos años prácticamente, casi dos años, de pena de penitenciaría en Florida. Si bien el fallo de la jueza establece que Astesiano tuvo buena conducta y que hay muy baja probabilidad de reincidencia, el ex custodio todavía no está en libertad porque la Fiscalía tiene seis días para apelar esta decisión. El pedido había sido realizado por la defensa de Astesiano, encabezada por Ignacio Durán, hace algunas semanas. El ex custodio está preso desde el 26 de septiembre de 2022 en la cárcel de Florida, con un breve paso por Punta de Rieles y tiene condena desde febrero de 2023, tras llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscal Gabriela Fosati por asociación para delinquir, tráfico de influencias, revelación de secretos y conjunción del interés público y privado. La jueza Noelia Gutiérrez, en el decreto presentado, definió dar positivamente la libertad anticipada a Astesiano por entender que tiene buena conducta, carece de sanciones disciplinarias y por qué realiza actividades para redimir su pena. Además, ha tenido buen relacionamiento con sus pares, con funcionarios penitenciarios. También agrega que existen pocas probabilidades de que el penado vuelva a delinquir una vez retome a la comunidad al haberse indicado un riesgo bajo de reincidencia que contempla el estudio de daño severo hacia terceros como hacia sí mismo. El ofensor se da cuenta de que su conducta es un problema e identifica elementos de riesgo que han influido en su comportamiento infractor. También señala que Astesiano no muestra patrón consistente en el uso de agresión en su estilo de vida, no tiene historia de violencia en el logro de sus objetivos, no presenta fuga ni causas pendientes, cuenta con apoyo familiar, no se observan factores de riesgo, se observan hábitos laborales sostenidos en el tiempo, siempre se muestra colaborativo con el personal penitenciario, no registra ningún tipo de sanción, mantiene una adecuada relación con figuras de autoridad, dando cuenta de aceptación y cooperación. El fallo puede ser apelado por la fiscal Daniela Revelo y por este motivo Astesiano deberá permanecer seis días más preso hasta que el fallo quede definitivo. Bien, otro asunto. Madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos recibió a la fórmula frente a Amplista y tras el encuentro el candidato, Yamandú Orsi, dijo que si es presidente intentará agilizar la búsqueda de la verdad. La candidata a la vicepresidencia de la República por el Frente Amplio, Carolina Cose, no descartó buscar archivos en dependencias militares ni tampoco aplicar mecanismos como la protección de testigos, incluyendo a militares retirados en caso de que sean convocados para que aporten información. Hablamos mucho sobre la búsqueda de la verdad, esto que decía Yamandú ahora, un llamado a retirados, si tienen información, a darla con todas las garantías del caso. Ya hay antecedentes al respecto. Familiares denuncian que hay información que está en los propios archivos del ejército. Creo que con Yamandú compartimos que... A ver, estamos hablando de gobernar con honestidad. La verdad es un componente fundamental de la honestidad. Con toda la protección de testigos que haga falta y con todas las garantías que el Estado debe, debe perfeccionar seguramente los procedimientos para dar más garantías. De una vez por todas, se encuentren los mecanismos para que quienes tienen información digan y nos aporten datos de dónde están los familiares. Familiares ha reclamado que lo que ha faltado en los distintos gobiernos es una orden del presidente a las Fuerzas Armadas pidiéndoles justamente que den toda la información que tengan. Esa es la posición de ellos. ¿Es la parte? Sí, a ver, lo que yo considero, que sea cual sea el mecanismo, hay que llegar a ese punto. El tema central es que se aporte información. El mecanismo por el cual se llega a eso, lo tenemos que examinar cuando nos toque estar ahí. ¿Usted está dispuesto a dar esa orden como presidente? Lo analizaremos, a ver de qué se trata y dónde dar esas órdenes. Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares, dijo que la organización también le cursó invitaciones para reunirse a las fórmulas presidenciales del Partido Nacional y del Partido Colorado y que aún están esperando una respuesta. Y aclara que no se invitó especialmente a la fórmula de Cabildo Abierto y dijo que el senador y candidato presidencial Guido Manini Ríos, en caso de haber querido brindar información, ya lo hubiera hecho. Hace más de 50 años que hay familiares nuestros que están desaparecidos y que es hora de que, bueno, se les exija a las Fuerzas Armadas la verdad. Los mandos militares tienen información que la mantienen oculta. Por lo tanto, debe darse la orden de toda la verdad. Desde familiares cursaron invitación al Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio. Con estos dos últimos ya concretaron los encuentros. Estamos esperando la respuesta del Partido Nacional y del Partido Colorado porque también queremos entrevistarnos con él. ¿Cabildo Abierto por qué no se lo convocó? Porque nos planteamos que solicitamos entrevistas para avanzar. Cabildo Abierto, el líder de Cabildo Abierto, el señor Manini Ríos, fue comandante en jefe del Ejército. Si hubiera tenido algo de voluntad de buscar la información sobre nuestros familiares, ya la tendríamos la información. Y si no tuvo voluntad cuando fue comandante en jefe, perder el tiempo no estamos para eso. Cambiamos de asunto y entramos en el diario de campaña. La dirigente nacionalista Laura Raffo se incorporó al sector Alianza País que lidera el senador Javier García y está conformado por Espacio 40, Alianza Nacional y Mejor País, entre otras agrupaciones. En la lista, entonces, de Alianza País, Raffo será la segunda suplente al Senado del presidente Luis Lacalle Pou, ya que el primer suplente será Javier García. Como Lacalle Pou encabezará varias listas al Senado del Partido Nacional y en caso de asumir, posiblemente lo haga por su propio sector, la dirigente podría ser primera suplente de García en la Cámara Alta en caso de que Alianza País obtenga al menos una banca. La ex precandidata presidencial llegó al acuerdo tras negociar con García y con el senador suplente Sebastián Da Silva. Ambos intentaron incorporarla desde que días atrás se supo que Raffo se desvinculó del herrerismo por considerar que dicha agrupación incumplió un acuerdo para cederle la primera suplencia de la primera línea al Senado en su respectiva lista. Y seguimos en el Partido Nacional porque desde allí se propone que en el próximo periodo de gobierno se cree una Secretaría de la Discapacidad dependiente de la Presidencia y que además se destinen 20 millones de dólares a esas políticas. Y durante la presentación de estas propuestas programáticas el candidato presidencial Álvaro Delgado dijo o reconoció lo hecho en la materia sobre discapacidad por el actual gobierno pero también aseguró que falta mucho para que haya una completa inclusión. No es común que en un programa de gobierno haya un capítulo tan detallado vinculado a la discapacidad. Obviamente tiene que ver con una sensibilidad este candidato pero por sobre todo a las cosas, la candidata vice con esta nueva mirada. El equipo que hoy está acá, tenemos a Nadia Dí, coordinadora del equipo de discapacidad, presidenta de la Fundación Jazmín, tenemos a Karen Sass, directora de discapacidad del Mides, tenemos a Beatriz Argimón, vicepresidenta de la República que le ha dedicado su vida a dos o tres temas de alto impacto social y de mucha sensibilidad social. Uno es los niños y niñas y particularmente además de la infancia las personas con discapacidad. Entonces nosotros queremos jerarquizar la atención de este tema y estamos proponiendo crear una Secretaría de discapacidad en la Presidencia de la República para que sea el órgano de coordinación y rector de las políticas públicas de discapacidad. Obviamente estamos pensando en darle a esta Secretaría de discapacidad además de los presupuestos que los organismos tienen en la materia un presupuesto de cerca de 20 millones de dólares que está previsto en nuestro programa de gobierno en la parte económica, hablado con Diego Lavat y con Agustín Iturralde. Porque necesitamos incluir además, que es el desafío más importante, a todos, y subrayo la palabra todos, los niños con discapacidad. Particularmente en el sistema educativo a partir de la transición de un modelo que está perimido en el mundo que son las escuelas especiales. Y la candidata nacionalista a la Vicepresidencia, Valeria Ripoll, dijo que las propuestas programáticas del Partido Nacional sobre discapacidad apuntan a que los esfuerzos en la materia no sean únicamente los de las personas, los esfuerzos personales. Y en ese contexto habló de su experiencia como madre de un hijo con trastorno del espectro autista. Lo que me trajo a la política partidaria, que es la lucha por que las personas con discapacidad puedan tener una mejor vida, porque se resume en eso, que puedan tener una mejor vida, o que puedan tener la vida lo más parecida a la que la tenemos al resto. Es simplemente eso por lo que nosotros peleamos o luchamos como familias. Y que hoy nuestro programa contenga muchas de esas respuestas, muchas de esas cosas por las que venimos peleando hace tanto tiempo, es imposible que no me genere obviamente alegría, pero también mucha emoción, porque hemos dejado la vida en esto. En ese sentido adelantó una serie de medidas que presentó su equipo de trabajo. Entre ellas... Todas las personas con discapacidad van a estar en la educación todos los días. ¿Y qué significa esto? Porque capaz que la gente que nos escucha dice ya hoy se puede estar en la educación todos los días, o eso debería de suceder. Bueno, muchos niños, adolescentes y adultos con discapacidad no pueden estar dentro de la educación. Hoy no forman parte del sistema educativo. Hoy no pueden estudiar. O los dejan ir una hora por día, o tres días a la semana, o buscan todas las formas posibles de que dejen de ir, porque no los dejan participar en los actos escolares, no los dejan ir a los festejos de los cumpleaños. Y eso hoy pasa todavía. Entonces, el hecho de generar una política clara en la que la inclusión no sea una decisión de alguien, que no sea la decisión de un director, de un docente, de la burocracia, sino que la educación sea un derecho igual para todos, es lo que estamos proponiendo. Y sobre esta propuesta se pronunció el colectivo por los derechos de niños, niñas y adolescentes con autismo pertenecemos. Claro, que por un lado, desde ese colectivo, lo que se dijo es que estas propuestas nacionalistas van en la línea de muchos de sus reclamos, pero por el otro, también se dijo que son una forma de hacer política electoral. Nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo buscando soluciones sobre este tema. Incluso se le trató de contactar a ella y ella dijo que no iba a ser política sobre este tema. La figura del facilitador se llevó a cabo ahora, un mes antes de las elecciones, cuando tendría que haberse implementado el año pasado. Con esto no quiero decir que esté de acuerdo con la figura del facilitador. Creo que planteamos las diferencias que tenemos sobre esta figura, pero me parece que hacerlo ahora, justo en este momento, es hacer política por la discapacidad. A nosotros lo que nos preocupa realmente es que realmente se haga una inclusión en la escuela, que esto no siga pasando, ya sea porque haya sido una propuesta ahora o porque nos están escuchando a nosotros que somos los que estamos trabajando en este momento sobre este tema. Hablo de nosotros, que es nuestro colectivo, que se llama Pertenecemos, que estamos trabajando desde junio, sin parar, buscando soluciones. Las propuestas y soluciones justamente que están buscando, ¿te parece que van en el mismo sentido de lo que planteó hoy el Partido Nacional? Yo creo que sí. Sí, incluso se repitieron las mismas palabras que nosotros estamos diciendo y luchando desde hace meses. Atención, cambiando de tema, les contamos que este viernes habrá paros docentes en primaria y secundaria en Montevideo debido a hechos de violencia suscitados en centros de estudio en las últimas horas. En la escuela 55, la madre de un estudiante golpeó a una maestra, a un auxiliar de servicio y a la directora en un conflicto que terminó con la intervención de la policía. Según publicó la diaria, la llegada justamente de la policía tensó más la situación ya que se habría amenazado por parte del personal policial a la maestra con ser denunciada en caso de que no formalice la denuncia por la agresión que recibió. El sindicato de Magisterio de Montevideo realizará mañana una asamblea para coordinar los pasos a seguir. Ahora pasamos a secundaria porque el sindicato docente a ese nivel también de Montevideo también realizará un paro el viernes por reiterados hechos de violencia en liceos textuales, palabras y en particular por una agresión a un docente del Liceo 39. Desde el sindicato entienden que las autoridades fueron omisas al no concurrir al centro educativo y reclamaron que se aplique el protocolo acordado ante situaciones de violencia. Y habrá información importante para los cursos del año 2025 porque ya el año entra en la etapa final y justamente empieza la planificación y en ese sentido la Administración Nacional de Educación Pública presentó un nuevo portal de inscripción web para estudiantes que ingresen a centros educativos públicos de la denominada Educación Básica Integrada lo que abarca desde educación inicial hasta noveno grado. Esto es lo que antes definíamos como tercero de liceo o de UTO. Para el próximo año lectivo las inscripciones serán solamente de forma digital con el objetivo de facilitar el procedimiento y evitar aquellas largas colas en escuelas, liceos y locales de UTO. Al ingresar al portal hay distintas opciones para los diferentes periodos de inscripción de acuerdo al año que se va a cursar y se encuentra un formulario para la inscripción web. El 25 de septiembre comienza el primer periodo de inscripción para quienes egresan de primaria e inician su primer año en Educación Media. El objetivo de esta herramienta es justamente facilitarle a las familias la gestión de la inscripción no tener que ir al centro educativo a realizar la inscripción allí y por lo tanto eliminar las colas que era uno de los problemas que las familias planteaban no solamente por lo que implicaba hacer la cola sino más por el tiempo que insumía sin perjuicio de que sobre todo para inicial sabemos de la importancia de conocer el centro educativo antes de realizar la inscripción. Así que van a ver una semana entera de escuelas a puertas abiertas para que las familias que tengan que inscribir a sus hijos en 3, 4 y 5 y en primer año puedan concurrir a los centros conocerlos, visitarlos los centros de su zona y a partir de allí poder elegir cuando vayan a hacer la inscripción. ¿Por la vía digital cuánto tiempo lleva el proceso? El proceso es muy corto una vez que se inicia es un formulario en el caso de inicial y primaria es un formulario pide algunos datos personales que tienen que ver con el domicilio y un domicilio laboral se puede elegir dos domicilios para poder a partir de allí ver cuáles son los centros que están cercanos hay una posibilidad de elegir hasta 5 centros en orden de prioridad 3 de esos 5 pueden ser tiempo completo o tiempo extendido 2 de ellos tienen que ser de tiempo común Quienes realicen el trámite recibirán un código para rastrear la inscripción y la fecha en la que recibirán la información sobre el centro de estudio al que concurrirán Cáceres dijo que habrá una etapa para la solicitud de cambio de centro y se van a generar vías presenciales para situaciones particulares Presenta Antel Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios Bien Hablamos de publicidad electoral ¿Qué sabemos de precios y condiciones? ¿Qué novedades hay Martín Duarte? Bueno gracias Natalia Lo que sabemos que hasta el día de hoy tenían fecha los canales de televisión para brindar juntamente a la URSEC la información de los precios por franja horaria justamente que se le va a cobrar a partir de ahora a los partidos políticos a partir del 27 de septiembre está previsto que comience formalmente la campaña y que los partidos puedan hacer pautas publicitarias estamos con Pablo Siris director de la URSEC por el Frente Amplio para que nos cuente un poco en qué consiste y si bueno todos los canales entregaron la información en la jornada de hoy Pablo gracias por acompañarnos Es un placer como siempre estar aquí en Tave Ciudad efectivamente hoy vencía el plazo para que los canales de los distintos servicios de comunicación audiovisual tanto canales de señal abierta como televisión para abonados dieran la información en relación a las tarifas que cobrarán en esta campaña electoral a los partidos políticos por la realización de sus campañas electorales la notificación a los canales se realizó recién en el día de ayer de forma tal que no han respondido todos si han respondido por ejemplo los canales de aquí de Montevideo así como las señales de cable de aquí de Montevideo ¿Por qué se dio con tan poco tiempo? Bueno hubo algunas dificultades en ese sentido lamentablemente hubiera sido deseable que hubiera más tiempo para entregar esta información pero se dio de esta manera esa información más allá de los valores que brinda justamente una de las cosas que cambia a partir de la ley de financiación de los partidos políticos es esto conocer que todos los partidos van a tener la misma igualdad de precios a nivel de franja horaria así debería ser de acuerdo a lo que establece la norma y de acuerdo a la información que se le está solicitando a los medios de comunicación las condiciones de contratación deben ser iguales para todos los partidos políticos y asimismo posteriormente a la campaña electoral se debe realizar una declaración jurada por parte de los medios así como de los partidos políticos en relación a cuántos fueron los minutos contratados a qué tarifas en qué condiciones de venta por ejemplo de paquetes por cantidad o financiamiento las tasas de interés que se le cobró a los partidos políticos por este financiamiento en caso de que lo hubiera etcétera se supone que a partir de la aprobación de la ley las condiciones deberían ser similares para todos los partidos Bueno, Lorsac y la Corte Electoral están trabajando en conjunto a la hora del monitoreo también de que los partidos cumplan justamente la reglamentación se estableció una polémica a partir de algunas publicidades que salieron previo a las elecciones internas por lo menos previo de ese mes de plazo ¿cómo se van a efectivizar esos controles? a partir de ahora decíamos el 27 de septiembre oficialmente los partidos políticos pueden empezar a hacer publicidad abierta a través de los medios tradicionales Bueno, precisamente una de las medidas que se tomó es la realización de esta declaración jurada expost o sea, posteriormente a la campaña electoral los partidos deberán realizar la declaración y los medios en relación a cuáles fueron las pautas contratadas a qué tarifas etcétera puede haber ojalá que no tengamos que no haya infracciones a la norma en caso de haberlas allí tanto la URSEC como la corte electoral tienen establecidos por ley mecanismos de sanción tarifas la ley establece para la corte electoral una serie de montos de sanción que son importantes y que irán a un fondo de financiamiento de la democracia sanciones económicas económicas en el caso de la corte electoral en el caso de la URSEC el régimen de sanciones está establecido por la ley 17.296 y su decreto reglamentario que establece unas franjas de sanciones que van desde la observación y el apercibimiento que no son pecuniarias hasta en el caso más extremo la revocación de la licencia pero por supuesto que esperamos que no haya que llegar a ninguna de esas situaciones por último los canales o medios que no presentaron información hoy vencía el plazo tienen algún tipo de sanción ¿hay una apertura de tiempo? Es una interesante pregunta no tengo una respuesta en este momento porque ciertamente el plazo que se otorgó fue realmente exiguo yo creo que al directorio de la URSEC le corresponderá en este caso buscar los mecanismos para tener esa información lo antes posible Bueno, muchas gracias por estos minutos El director de la URSEC Pablo Urcitis haciendo referencia a estos cambios que establece la ley de financiación de los partidos políticos y que exige justamente que se conozcan a los canales de televisión el tipo de pauta la franja horaria donde van a pautar los partidos políticos Presentó Antel Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios Bien, agradecemos a Martín y equipo vamos a cambiar de información según una denuncia presentada por el abogado Juan Pablo Decia alrededor de 10 personas fueron estafadas por la empresa Grupo Larrarte a través de un esquema de inversión vinculado al ganado Y este abogado que representa a las personas denunciantes dijo que se trata esta maniobra de una estafa que supera el millón de dólares El servicio que esta empresa prestaba consistía en que inversores colocaban dinero en administración que se traducía en ganado en principio la plata que ellos ponían se traducía en determinadas cabezas de ganado se les asignaba un dicose ese dicose obviamente era el titular del ganado que equivalente al dinero invertido y al cabo de dos años que era el plazo contractual que se manejaba se devolvía la inversión con un interés el primer año eran intereses semestrales se pagó el interés el segundo año ya dejó de abonarse el interés y al momento del vencimiento de los contratos y la intimación del reintegro de la suma invertida dejaron de dar respuestas no contestaron llamadas mails y bueno con evasivas y terminamos en lo que ustedes ya conocen en una acción civil y en una denuncia penal que en principio se hizo por abigeato y apropiación indebida y después cuando el Ministerio de Ganadería nos informa que no hay ganado para esos dicoses nos dimos cuenta que estábamos frente a una estafa elisa y llana y bueno y eso fue lo que se amplió ayer en fiscalía y hoy ya se está actuando a ese nivel columna de la usina de percepción ciudadana a propósito que dice el panel de la usina no ya de la campaña electoral no todo es campaña sino de otros temas hoy acoso callejero ya desarrolla los resultados de lo que se preguntó Alejandra González en su habitual espacio ¿cómo te va Ale? ¿cómo estás? ¿todo bien Tinto? todo bien sí, hoy vamos a hablar de acoso callejero es una investigación que realizamos para L'Oreal la empresa L'Oreal y en primer lugar para enmarcar de qué hablamos cuando hablamos de acoso callejero especificar que estamos hablando de actos que tienen una naturaleza o una connotación sexual que se da en espacios públicos y que por supuesto la persona agredida no da su consentimiento y además esto viene aparejado de generar malestar intimidación degradación y humillación a la persona que lo padece muchas veces traumas según la situación que se genera exactamente y si bien no está en este gráfico pero cabe destacar que en Uruguay 6 de cada 10 personas han sido víctimas de acoso callejero esto en hombres y mujeres cuando hacemos el desglose por sexo vemos que las mujeres son quienes más han padecido acoso callejero en un 8 de cada 10 mujeres y en el caso de los varones 4 de cada 10 estamos hablando de cifras bien significativas que sin lugar a dudas son mayormente las mujeres las víctimas pero los varones también son víctimas de acoso una de las tantas preguntas que hicimos a este panel de 500 personas fue justamente si había si había sido si había sufrido alguna de estas situaciones que están listadas a la izquierda todas situaciones que revisten acoso y que lo que tenemos acá en primer lugar que casi bueno hay un 39% o sea casi 4 de cada 10 personas dicen que han sido objeto de silbidos o de comentarios inapropiados ruidos de animales chaquidos de labios como primera opción de aquella situación de acoso a la que han estado después está en segundo lugar miradas fijas obscenas gestos inapropiados o no deseados y en tercer lugar alguien siguiéndolos esto en general la generalidad de las personas independientemente del sexo de las personas después el listado continúa con otras situaciones que también representan acoso callejero y en qué lugares ocurren estas situaciones bien eso también quisimos indagarlo la próxima placa lo vemos en primer lugar calles y veredas es aquel lugar más mencionado tanto por varones y mujeres las líneas violetas representan a las mujeres y las naranjas a los varones vemos que casi 9 de cada 10 mujeres han sufrido acoso callejero en calles y veredas y los varones si bien en un menor porcentaje también un porcentaje bien significativo es el 74% cuando vemos otros espacios el transporte público ocupa el segundo lugar para las mujeres o sea de los lugares donde han sufrido acoso callejero mientras que el segundo lugar para los varones son lugares de concurrencia masiva como gimnasios recitales bien eso como para destacar algunos lugares que se diferencian entre ambos pero sin lugar a duda calles y veredas es el más mencionado tanto por varones como por mujeres ¿y a qué edades se padecen o se empiezan a padecer estas situaciones? bien bueno eso es un tema que está en la próxima placa que seguramente es lo que más alarma representa estamos hablando de que la edad a la que las personas se enfrentaron por primera vez a una situación de acoso callejero en niñas en un 19% con menos de 12 años bien en el caso de los varones quienes manifestaron haber vivido situaciones de acoso la primera experiencia en un 8% también fue cuando eran menores de 12 años bien después después en el gráfico siguen otro tramo setarios entre 12 y 17 vemos también que es muy significativo el porcentaje ese que concentra los máximos porcentajes tanto en hombres como en mujeres 48% en mujeres lo sufren por primera vez entre 12 y 17 años y 35% en hombres en la misma franja etaria exactamente estamos hablando de la primera vez no quiere decir que después no haya continuado pero mayormente como la gran alarma de aquí en primer lugar son las cifras de acoso en poblaciones tan jóvenes menores de 12 años y menores de edad con la mayoría de edad también vemos que sean situaciones de acoso más cercanos entre ambos sexos un 27% en mujeres y un 25% en varones pero claramente estamos hablando que las mayores situaciones en porcentaje se dan con personas menores de edad que de pronto esa es una una alarma como para considerar claramente claramente para cerrar Alejandra lo decías al comienzo estas situaciones repercuten en las víctimas generan seguramente distintas reacciones estrategias a veces de sobrevivencia o para adaptarse ¿qué estrategias destacás? bien la próxima placa muestra eso la investigación refleja que en un primer lugar las mujeres como estrategia para evitar o resguardarse y no padecer situaciones de acoso evitan lugares oscuros alejados o aislados o con poca gente este porcentaje también es alto en varones vemos que las mujeres más de 6 de cada 10 toman esta estrategia para estar más seguros y los varones en un 39% en un segundo lugar las mujeres optan por ir en grupos ir acompañando lo de esto de evitar estar solas y después cruzar la calle usar rutas alternativas es otra de las opciones más mencionadas sobre todo por mujeres como alternativa para sentirse más seguras interesante Alejandra muchas gracias por este aporte y hasta la semana que viene hasta la semana que viene sigue Natalia haciendo MBD Noticias en TV Ciudad si les contamos que el Senado aprobó el proyecto de ley que habilita otorgar una partida de dinero destinada a productos de higiene menstrual a través de la tarjeta Uruguay Social también se votó incorporar a niñas niños y mellizos mellizos y gemelos en las asignaciones familiares específicas para embarazos múltiples ambos proyectos de ley fueron presentados por la diputada colorada María Eugenia Rosselló el proyecto de ley que establece la canasta higiénica menstrual aprobado ayer por el Senado fue presentado por la diputada colorada María Eugenia Rosselló en 2020 y plantea una partida monetaria mensual a cargo del Ministerio de Desarrollo Social para personas menstruantes cuyos hogares sean beneficiarios de la tarjeta Uruguay Social el texto determina que el Poder Ejecutivo fijará el monto de la prestación garantizando que sea suficiente para cubrir las necesidades menstruales de las beneficiarias el mismo día el Senado dio sanción final a otro proyecto impulsado por la diputada en marzo de este año que modifica la ley 17.474 que establece una prestación más elevada que el régimen general de asignaciones familiares para los casos de embarazos y nacimientos de tres o más hijos la nueva norma también incluye a mellizos y gemelos en esta prestación por lo que para estos casos la partida también será más elevada en otro orden recientemente entró en vigencia la ley que extiende las licencias paternales de 10 a 20 días corridos para trabajadores privados y públicos iniciativa que también fue impulsada por Rosselló ahora el contacto con Julieta Núñez Tomás que está en el café de la diaria donde se está presentando el diccionario de la política uruguaya Julieta ¿cómo estás Nati? buenas tardes que no te había saludado así es ahora estamos adentro del café no afuera por suerte hasta acá está mucho más lindo mucho más calentito y va a ser 8 y media esta presentación estoy acá con el editor como les había adelantado ya Marcos Morón que nos va a contar un poquito sobre este libro diccionario de la política uruguaya ya estuvimos adelantando algunas cosas que tiene ingenio que tiene un poco de humor qué es lo que presenta este libro por qué hacerlo en este momento cuál fue la motivación en realidad la motivación esto es un libro que es una parte de una recopilación de algo que nosotros publicamos en la diaria publicamos este en la diaria el fin de semana publicamos este diccionario durante bueno la razón de una letra por semana así que ya teníamos casi todo de hecho entonces dije bueno ya que tenemos todo esto vamos a hacer un libro igual después revisando y eso nos dimos cuenta que necesitaba mucho más trabajo en fin así que lo elaboramos bastante pero la sacamos básicamente por eso y porque ahora bueno porque estamos en época preelectoral ¿qué características tiene el humor sobre política? en general mirá el humor sobre política yo creo que no tiene que dejar de ser humor o sea tiene que ser una chotada básicamente estupidez y todo eso pero al tratarse de política uno espera un poco más de inteligencia por lo menos no sé si inteligencia pero capacidad de observación por lo menos y sobre todo mucha acidez con la política sí me parece que uno tiene que ser tiene que sacar ahí los limones y ser muy ácido no sos el único que participa ¿no? estás como compilador o como editor de esto ¿quiénes participaron de este proceso? bueno esto lo hicimos con colaboradores de la página el sábado de la diaria Nacho Pardo Gabriel Lagos y Andrés Prieto y contame ¿qué es lo que va a poder ver la gente acá adentro? porque decimos así diccionario de la política uruguaya nos podemos imaginar cualquier cosa sí yo en realidad no tengo idea qué es lo que va a ver la gente acá adentro porque no preparamos mucho la verdad porque para qué si después sale cualquier cosa sí vamos a tener a Daniel Chaschetti a Patricia González y a un amigo de ustedes el Moncho Licio que sé si no tenemos idea de qué va a ser porque de nosotros dos nos imaginaba pero el Moncho no sé no sé ¿puedes mostrarme algo de este libro? sí cómo no acá lo tenemos y una definición así agarrada al azar con la L ¿está bien? me dijo que me tenía que preparar porque me podía dar un poco de ¿no? me iba a sorprender con esta definición no está en el azar L la letra chica programa emitido por TV Ciudad dirigido al público izquierdista y universitario de la ciudad de Montevideo al sur de Avenida Italia surgió para sustituir el informativo universitario que emitía ese mismo canal sus conductores han ido variando salvo el filósofo argentino en cuyo apellido predominan las consonantes que están al final del alfabeto y que puede opinar de absolutamente todos los temas bueno seguro me hiciste reír la elegí al azar perdón bueno esto es un poquito de lo que podemos ver también hay muchísimas definiciones que tienen que ver con políticos y políticas con personas que son parte de la arena electoral y con todo eso que rodea bueno la magia que tienen estas elecciones de alguna manera y van a poder verla justamente en este libro diccionario de la política uruguaya que se presenta hoy ¿cómo puede acceder la gente al libro? se puede comprar en la página web de la editorial Tajante busquen en Google Tajante porque la elección ya nadie lo dice y si no bueno están muchas muchas librerías gracias Max bueno compañeros los dejo acá con un poquito de humor electoral para que sigan con otros temas electorales quizás también pero sin tanto humor muchas gracias Julieta y equipo y éxito a ese diccionario que fuimos siguiendo durante muchos meses en la contratapa de los sábados claro sí o sea muchísimo humor no voy a pronunciar el apellido del filósofo argentino Z Z bueno ahora cambiaremos de tema si cambiamos la agenda de la realidad aunque la otra también tiene elementos pero vamos a contarles que el sindicato del personal penitenciario presentó un recurso de avias corpus para mejorar las condiciones de reclusión en la cárcel de Santiago Vázquez por considerar varias cosas en primer lugar que hay hacinamiento falta de personal y malas condiciones edilicias entre otros problemas Germán Gutiérrez integrante del sindicato dijo que desde 2020 a la fecha hubo 140 muertes en las cárceles de las cuales 70 fueron en el excomcar la semana pasada hubo un incidente intercarcelario entre presos donde hubieron 5 personas quemadas vivas que ahora se encuentran internadas en distintos centros hospitalarios que redactoran a los hechos de diciembre del año pasado donde hubieron 6 muertos por un incidente de las mismas características en base a esto en base a la situación de colapso que ha llegado todo el sistema penitenciario como consecuencia de la pésima política de seguridad de este gobierno es que interpusimos en el mismo día esta acción de albeascorpos para corregir toda la situación de violación de los derechos humanos que ocurren en la cárcel del concar el concar ha absorbido alrededor del 40% de los nuevos presos y desde el año 2020 han habido 140 muertes en todo el sistema penitenciario donde 70 han habido solo en el concar es la unidad por lejos la más violenta y en febrero de este año hubo un recurso también de las mismas características interpretado por el comisionado parlamentario donde se lo obligó al Estado a mejorar las condiciones de alimento porque el Estado ya no estaba pudiendo cumplir con las garantías de alimentar a la población reclusa culpa de que no se han incrementado los presupuestos acorde a la evolución de la población privada de libertad el presidente de la república y los principales candidatos a la presidencia están en el LATU donde también se encuentra Diego Martini que está pasando por ahí así es compañeros acaba de llegar el presidente de la república y lo vemos en imágenes está reunido con los principales empresarios del país con autoridades de Endeavor quienes organizan esta gala donde se reúnen diversos empresarios más de 700 empresarios de todo el país lo vemos ahí el presidente después del acto protocolar de sacarse foto van a estar también como les decía Diego Manini Ríos Yamandu Borsi Álvaro Delgado y Andrés Ojea quienes no han llegado todavía también está presente el secretario de presidencia Rodrigo Ferrés la prosecretaria Mariana Cabrera y por el momento está el canciller Paganini también vino el ministro del interior Nicolás Martinelli y se espera que venga el intendente de Canelones Metediera esas son las autoridades que por el momento han venido no va a hablar el presidente no va a hacer declaraciones así que por el momento nos quedamos con esta imagen de él en esta gala empresarial presenta Mercado Agrícola de Montevideo en el corazón de un barrio donde late la ciudad Mercado de Historias Mercado de Historia Comenzamos el panorama internacional por España porque el Congreso de ese país aprobó una propuesta del opositor Partido Popular que insta al gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como el legítimo ganador de las elecciones venezolanas y como consecuencia de ello a considerarlo presidente electo y como decía Natalia legítimo para que se rompan de inmediato el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Jorge Rodríguez pidió en las últimas horas aprobar una resolución urgente para que su gobierno rompa de inmediato todas las relaciones con España e incluso cancelar los vuelos entre ambos países luego de que el Congreso español reconociera aunque de manera no vinculante a Edmundo González Urrutia como presidente electo en las pasadas elecciones ante las amenazas de Rodríguez este jueves distintas personas vinculadas a la dirigencia política española reaccionaron entre ellas el ministro de Economía Comercio y Empresa Carlos Cuerpo quien hizo un llamado a la calma y subrayó que su gobierno siempre protege los intereses de sus empresas en el extranjero que es necesario operar en un entorno diplomático y geopolítico y que por ahora no ha habido ningún cambio al respecto por su parte Borja Semper portavoz del Partido Popular Español aseguró que las recientes declaraciones del gobierno de Maduro son los estertores de un régimen que agoniza mientras que Enrique Santiago diputado de Sumar de izquierda dijo que es necesario hacer todo lo posible para que las relaciones de hermandad entre ambos países se mantengan por encima del sabotaje político de la derecha el presidente del gobierno Pedro Sánchez se reunió hoy con Edmundo González Urrutia quien le expresó al mandatario su interés de trabajar por la recuperación de la democracia y el respeto a los derechos humanos en su país al tiempo que Sánchez aseguró que España sigue trabajando en favor de la democracia el diálogo y los derechos fundamentales del pueblo hermano de Venezuela Ahora otro escenario el presidente de Rusia Vladimir Putin lanzó en las últimas horas una advertencia a los países de la OTAN afirmó que si Occidente toma la decisión de permitir que Ucrania ataque territorio ruso con armas de largo alcance su país interpretaría que los estados de la OTAN están en guerra con Rusia Según el mandatario ruso el ejército ucraniano es incapaz de realizar ataques con modernos sistemas de precisión de largo alcance de fabricación occidental por sí solo y los ataques son posibles únicamente mediante el uso de datos de inteligencia de los satélites de la OTAN de los que Kiev no dispone y aseguró que estos sistemas de misiles solo pueden ser pilotados por personal militar de la OTAN Vladimir Putin afirmó este jueves en declaraciones a la prensa que si se tomara la decisión de permitir que Ucrania ataque lo profundo del territorio ruso internacionalmente reconocido con armas de largo alcance significaría que los países de la OTAN están en guerra con Rusia y que en ese caso su país tomará la decisión adecuada en función de las amenazas que se planteen asimismo el jefe de estado señaló que se intentan sustituir los conceptos ya que Ucrania ya está realizando ataques dentro de Rusia con vehículos aéreos no tripulados y otros medios pero agregando que Kiev no puede hacerlo con armas de largo alcance mientras tanto el medio de prensa británico The Times citó fuentes cercanas al asunto que sostienen que Washington podría permitir a Kiev que utilice misiles británicos y franceses de largo alcance para atacar en profundidad a Rusia pero no misiles estadounidenses con la esperanza de evitar una mayor escalada del conflicto volvemos para irnos prácticamente pero antes hay tiempo para respasar el pronóstico de Inumet que viene me parece Natalia con buenas noticias en general si buenas noticias para empezar no hay lluvia y además hay bastante sol por unos cuantos días mañana viernes 13 de septiembre un día similar al de hoy alguna neblina en la mañana una mínima de 4 grados si va a estar frío en la mañana y en la noche y 17 la máxima es parecido el panorama para pasado mañana ya fin de semana sábado 14 de septiembre en Montevideo y el área metropolitana según Inumet no tendremos lluvias igual que lo que se prevé para mañana se esperan neblinas por momentos la mínima prevista para ese día más alta que la del viernes 7 grados y la máxima un poquito más baja será de 15 grados para el sábado bien ahora sí nos estamos yendo los invitamos como todos los días a quedarse en la pantalla de TV Ciudad porque ya llega el lado B mañana bien temprano a las 8 de la mañana estará al aire la primera edición de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad a las 13 horas en la segunda edición y a las 18.55 estaremos con Natalia para cerrar la semana muy bien hasta entonces que pasen bien que pasen bien ¡Gracias!